Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Geovirtualizador Hoy os traigo lo mismo que he escrito en el artículo y es que vamos a tener en casa uno de los productos que yo tendría en un centro de datos Vamos a trabajar con VMware Hipervisor ¿Y dónde lo vamos a instalar? Porque yo en casa no tengo hardware de centro de datos Bueno, pues muy bien Este aparatito, por ejemplo, es un micro PC Creo que ya he hablado largo y tendido de estos aparatos De hecho hice un unboxing de uno Aquí os dejo el enlace al vídeo De uno que era industrial, un i7 industrial Este es mucho más pequeño, esto es un i3 Pero tiene un disco mecánico, un disco SSD, 8 GB de RAM Una tarjeta de red Que en principio no es compatible, pero la vamos a hacer compatible Y lo mejor de todo, esto consume unos 12W a plena potencia No está nada mal Es mucho más potente que una Raspberry y también es mucho más versátil Tiene más recursos Si tuvierais uno de estos y no fuerais capaces de hacerle compatible el puerto de red Porque un SX no va a ir por Wi-Fi Podéis con un adaptador USB 3.0 Ponerle una tarjeta de red compatible ¿Vale? Esto también es un... ¿Qué era esto? Una AX62 12... No me acuerdo Pero bueno, ahora comentaré el tema de los drivers Y podríamos ponerle a USB 3.0 La conexión de red Con lo cual ya tendríamos nuestro servidor doméstico preparado Y a falta de instalarle el software Así que, bueno, vamos a empezar por lo primero Y es obtener ese software ¿Cómo obtenemos VMware SXI? Bueno, pues es muy simple Esta, me voy a poner en pequeñito Es la web de VMware Y bueno, podemos iniciar sesión Si ya tuviéramos cuenta O yendo a descargas Bueno, veis todos los productos que tiene Todos los paquetes Pruebas de demostración y demás Y podemos ir a descargas gratuitas En descargas gratuitas Vemos que tenemos una herramienta de la que ya he hablado Que es Workstation Player La consola remota de VMware El Software Manager Vicenter Converter, de este también hablaré Y VMware Hypervisor Esto es el software de SXI Del cual voy a hablar hoy Hoy y en los próximos capítulos Bien Lo primero que nos va a pedir Nos va a pedir una cuenta Podéis crearos Si no tenéis Podéis crearos una cuenta Es totalmente gratuito Y nos proporcionará dos cosas Una es Acceso al Al software Y a las actualizaciones Claro Y segunda cosa Es Que nos proporcionará Una licencia De SXI 7 De válida y de por vida ¿Por qué digo esto? Pues porque Esa licencia Vamos a tener que Introducirla dentro del servidor Ya que si no Vamos a tener que estar reinstalando Cada 60 días Y eso No me No me No me agrada Con esta licencia Tenemos una serie de Recursos Una serie de Funcionalidades No vamos a tenerlas todas Pero lo que vamos a tener Es más que suficiente Para trabajar con Máquinas virtuales En un servidor doméstico En casa ¿Qué podemos ver aquí? Pues tenemos Cuatro puntitos ¿Vale? Instalación y configuración Nos ofrece una serie De vídeos Propios de VMware Yo quiero creer Que estos vídeos Que estoy haciendo Son un pelín Mejores Un pelín más Actuales Y un pelín más Acordes A cosas que me habéis ido Preguntando Y pidiendo Licencia Y descargas Bueno pues Si hubiéramos logado Con una cuenta Hubiéramos creado una Aquí tendríamos acceso Este enlace VMware Hardware Compatibility Guide Es nuestra Nuestra base De entrada A las guías De compatibilidad De hecho Aquí está ya Casi todo integrado Podemos Preguntar Host Host Profiles EO Devices Estos son Tarjetas de red Tarjetas de fibra Tarjetas de almacenamiento Todo lo que Habitualmente Tendríamos para Montar en un servidor Desde luego Podríais El escuadrón suicida Ahí Quédate Ya está Ya no hay escuadrón suicida Desde luego Podríais Estar Podríais Revisar Los componentes De vuestros Dispositivos Ver si son Compatibles Si no Vale Sobre todo Cosas que nos Interesan Compatibilidad De tarjetas de red Lo primero Compatibilidad Del procesador Lo siguiente Y compatibilidad Del almacenamiento ¿Por qué en este orden? Pues porque En este orden Es en el que Nos vamos a encontrar Los problemas Durante la instalación Bueno Pues ¿Qué más tendríamos? Pues No sé Sobre Troubleshooting Soporte Bien Pues Podríamos No sé Podríamos querer Tener contratado Soporte ¿Vale? Respuesta ante eventos Pero eso se paga aparte ¿Vale? Eso sí es de pago Y actualizaciones Bueno pues Nos dice Que nos vayamos A A Biesphere Biesphere Es el La capa De De cluster Y Gestión Distribuida De Perdón Gestión unificada De un datacenter Distribuido Bueno Eso ya Son cosas Un poquito más Un poquito más avanzadas Bien Pero Yo necesito Que sea compatible Con unos controladores En concreto ¿Con qué controladores Necesito que sea compatible En concreto? Pues con los de Realtech Concretamente El RTL 81 A ver Donde lo tengo 81.68 Efectivamente Bien ¿Cómo vamos a introducir Estos controladores? Bueno pues Estos controladores Lo primero ¿De dónde los obtenemos? Pues cada fabricante Tendrá Su propia página web Con sus controladores HP tiene la suya Dell tiene la suya Lenovo tiene la suya Y además Desde la web Del SX Es posible Desde la web Que os he enseñado antes Es posible Descargar Esos Esas ISOs Personalizadas Ya por el Fabricante Con todo Absolutamente Todo Lo que Pudierais Necesitar Para el hardware De ese fabricante En mi caso Voy a utilizar Un clónico Del cual No hay Absolutamente Nada Bueno sí Tenemos los paquetes De la comunidad Bueno Aquí tenéis Por ejemplo La Intel I217 I218 82579 LM 574 Este driver El NetEmile Es muy habitual En los PCs De oficina De hace 5, 6, 8 años Vale En esos Últimos Core 2 Duo Core Quad Los primeros I3 I5 Es muy común De ahí Este como veis Es el de la diversión El Nectulip Corresponde Al deckchip 21140 De este driver Ya hablé En su día Cuando hice Aquel capítulo Sobre el hardware Virtual Para Tarjetas de red En Hyper-V Vale Y este driver Lo que nos permitiría Es tener Ejecutando un SXI En una máquina virtual En Microsoft Hyper-V Vale Así que Dedicado a todos Esos que os gusta Hyper-V Es posible tener Un SX Ejecutándose En el interior Bien Aquí tenemos El driver De la 8168 También de la 8169 Más que haya que utilizar Que sepamos que podemos utilizar De la fase Ethernet 8139 Esta tarjeta PCI Era mítica Vale Pero es que también Da compatibilidad Con las 8101 8100 Da compatibilidad Con muchas Muchas tarjetas Aplicaciones Por ejemplo Hyperf Es útil Las SX Tools For SXI También es útil GetoVCB Bien También es útil Drivers de almacenamiento Comenté que había Problemas Con ciertos Drivers de almacenamiento Hombre Yo no me los he encontrado Pero por ejemplo XAHCI Vale Son algunos Controladores De placa base Para acceso A discosata El Sky 2 Bueno Son de Marvel No los he tocado Y NVIDIA Enforce NYX Vale Este Si tuve En su día Algún Alguna torre AMD Con Con este tipo De placa Pero Hace mucho Que no las veo Vale Y el SXClick Shell Bueno pues es el Es un namespace Para Gestión remota Esto ya son Para hacer Cositas Que tenemos Una CPU No soportada Bueno pues aquí Tenemos las opciones De añadir Los Microcodes El DVFilter Es Es una opción Avanzada Traída De los Switches Distribuidos Que podríamos Instalar en un SX Standalone Y bueno Los cambios Implementados Para El rendimiento Del procesador Para Permitirlos O revertirlos Bueno Eso ya son Cuestiones Un poquito A pie Y esto Está muy bien Si entramos Dentro De Por ejemplo Del 8168 Que es el que nos Interesa Vale Da soporte A todas estas Tarjetas de red Esta es la versión Del controlador Y estos son Los PCI ID Que nos Interesan Vale Acceptance Level Este es el primer Punto Que Nos debe Decir algo Del Del controlador Y es que nos Va a cambiar El El nivel De soporte De la ISO El nivel De soporte Del sistema Instalado De De soportado Oficialmente A soportado Por la comunidad Este sería El nivel De Este driver Concretamente Rebajaría Ese nivel De soportado A soportado Por la comunidad Vale Dice que Actualiza Este controlador Dice que Tiene conflictos Con este Depende De esta API Vale Como habéis podido ver En el En el artículo Hay Ciertas dependencias Y es compatible Con todas estas Versiones Así que Yo ya no voy a hacer Lo del Lo de que me dé errores Vale Así que lo que vamos a hacer Es Trabajar Con El Driver Y Además Para que sea Más Rápido Me lo voy a bajar Primero Vale Así que Vamos a descargarnos El VIP Como veis Ahí abajo V V V V Nos da la url Entera Le digo que Descargar Y ahí Lo está descargando Ya lo ha descargado Así que Vamos a ponerlo en una carpetita Vale El driver de la Tarjeta USB también lo tengo Ya descargado previamente Y que más me puede interesar Pues el Tulip Bien No funciona con SX 6.7 y superiores Así que está Limitado a la 6.5 Bien Me descargo Tal y podríamos tener Una ISO de un 6.7 Con O de una 7 para instalar En la cajita Y un 6.5 Para instalar en un Hyper-V Una vez que Lo tengo todo en Ya descargado y consolidado en la En una carpeta Vamos a PowerShell Ah no Perdón Falta obtener el script Que hace este trabajo Porque si bien podemos trabajar Con el PowerClick Propio nativo De Con las herramientas Según vienen Ciertamente es incómodo Así que estos señores De Bifront ¿Vale? Aquí tenéis Se han creado este script El SX y Customizer Bien Esto está desactualizado Es la versión que yo estoy usando ¿Vale? La 2.6 Pero nos dicen Que vayamos a Github A ver Aquí Perdón Que vayamos a Github Y aquí encontraremos La versión 2.8 Del script ¿Vale? 2.8.1 Que como novedad Nos trae Que incluyen A ver Donde lo tenía Bien Como novedad Nos dice Que Que incluye La versión 6.7 De Perdón 7.0 De VMware ¿Vale? Es una actualización En el cual Pues Han hecho Lo que Lo que tenían que hacer Actualizar El El script Yo Repito Voy a trabajar Con la 6.5 Así que Sin más Vamos a PowerShell Y lo primero Que hay que hacer En PowerShell ¿Qué es lo primero Que hay que hacer? Pues Voy a ponerlo De forma que se vea Más o menos Decente A ver Cómo se ve Bien Lo primero Que tenemos que hacer Es entrar en PowerShell Como administradores Y ver En qué estado Estamos En qué estado De permiso De ejecución Por lo tanto Get Execution Policy Y me dice Que Es Remote Signet ¿Vale? No quiero hacer Un curso De De PowerShell Aquí Si esto no fuera así Habría que hacer Un set Execution Policy Menos Scope Local Machine Y a Remote Y a Remote Signet Hay cuatro Formas de trabajar Un signet No pide nada Remote signet Dice que Los scripts Están firmados Remotamente Y son válidos Y hay dos Más restrictivos Local signet Que dice Que dice Que yo soy el responsable De firmar Mis 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 scripts Y el Restricted Que no deja Ejecutar Ningún script ¿Vale? Estos cuatro Modos de trabajo Bueno Aquí Ya está No ha hecho Absolutamente nada Porque ya estaba En Remote Signet Estos cuatro Modos de trabajo PowerClick Solamente funciona En modo Remote Signet Bien Ya tenemos Hecho esto Cerramos El administrador No nos interesa Y nos abrimos ¿Vale? Yo me he conectado Ya a la NAS Allí tengo las cositas Nos abrimos Un PowerShell En la unidad Donde vayamos A generar la ISO Pues nada CD07 CD SXI Y ahí tengo Mis tres drivers El de Tulip Para crear la 6.5 El del 8168 Y el del USB De Fling Esto es para La tarjeta USB 3.0 ¿Vale? Ese es el driver De esta tarjeta No sé por qué Se llama Fling Pero bueno Así que Vamos a lanzar El comando ¿Vale? Aquí tenéis una ayuda De cómo se debería Ejecutar A pesar de que dice Que la documentación Está desfasada Y tal Oye Para mí Es perfecta Bien Ya lo tengo SXI Customizer PS2.6.0 Habéis visto En GitHub Que estaba la 281 ¿Vale? Yo sigo utilizando Esta versión ¿Por qué? Porque me funciona Vale Menos load ¿Qué driver queremos cargar? Pues queremos cargar El net55 A ver Un momentito Queremos cargar De este De este directorio Todo lo que haya ¿Vale? Para evitar Que en la 6.7 Me dé problemas Voy a quitar De esa ubicación Voy a quitar El netTulip Y voy a trabajar Solo Solo Con el driver De Realtech Y el driver De Fling Y quiero que además Me cree Un Fichero de log Pues ya está Por cierto Asumo que habéis Seguido los pasos Y que tenéis Instalado correctamente PowerClick 12 En En el equipo Porque si no Esto no se puede ejecutar Bueno Set PowerClick Configuration Scope User Participant In Save True ¿Vale? ¿Qué significa el save? El save es la Es como el con que es Como el con que es De Ubuntu Sirve para Proporcionar datos De Lo que estamos haciendo Y de como lo hacemos Al Al proveedor En este caso VMware ¿Vale? Es muy importante Muy relevante Que sepáis que Esto también sirve Para perseguir A la piratería ¿Vale? Como parte De los Componentes El VMware Colecciona Información técnica Acerca de tu organización El uso de los productos VMware Y de los servicios Y Los asocia Con Las Con las Licencias De Organización ¿Qué quiere decir esto? Pues que Nos va a Asociar Una licencia Si la tenemos buena Es correcto Si la tenemos falsa Va a cantarle a alguien ¿Vale? Esto se aplica A los A los productos De data center Bueno Como veis Ha conectado Con el Online depot De SXI Crea el perfil Y Sobre este ¿Por qué no está metiendo Los Los controladores? Ahora Los está metiendo ¿Vale? Sobre esta imagen ¿Vale? Esta imagen Que es de la 6-7 Del 4 de agosto Del 2020 Nos va a Introducir Un driver Que es el 8168 Que cambia De partners Que cambiará De partners Supporter A Community Supported En cuanto que los Introduzca Así que A esperar Bien Ahí lo estáis viendo En cuanto que Hemos dicho Que Este controlador Es de tal Pues Nuevo nivel Community Supported Ahí está agregando El otro El Botbank USB Perdón El Nick Fling Y bueno Pues Seguimos esperando Y bien Ahí ha terminado Con esta misma Configuración ¿Vale? Cambiando Por ejemplo El driver Del Del Flink Que no es Compatible Con 6-5 Por el driver De Tulip Que si lo es Vamos a ver Uy Vale Vamos a quitar El driver De Botbank Vale No puedo Porque No puedo Porque dice Que algo Lo está usando Bueno Pues vamos a Listo Bueno Pues Get Perfecto Pues vamos a crear Lo mismo Pero para la 6-5 Con el driver De La 60 Perdón De la 81-68 Perfecto Con el driver De De la 81-68 Y además Quiero Que esta vez Se conecte A Los Repositorios De Bifront Y eso Como lo hacemos Bueno Pues aquí Tenéis Los parámetros Y Vft Ahí está Conecta Bifront Online Depod Perfecto Menos Vft Y aquí Bueno Pues nos dice Lo mismo Conectando Al online Depod De VMware Después Nos dirá Conectando A Bifront Después Revisará Lo que tenemos En el En el Package Dir Y Diferenciará Si hay Un driver Más actualizado O no En el Depod Vamos Ya os adelanto Que no lo va a ver Bien Ahí Ha conectado Con Bifront Bueno Mientras tanto Lo que voy a ir haciendo Es preparándome Un pincho Vale En este caso Es un pincho Con una tarjeta SD Tanto da Que me da lo mismo Mientras El Micro PC Os ponga Que puede arrancar Desde Donde sea Vamos a crear Un disco de arranque Como veis Igual que pasaba Con la 8168 El driver De Tulip También nos rebaja La La significación A Community Supported Vale No hay soporte Oficial Para tener Un SX Corriendo Dentro De un De un Hyper-V Bien Bueno Ahí veis Que está Generándolo Y yo me voy A sacar Una nueva Herramienta Del bolsillo Que es algo Que conoceréis Muy bien La gran mayoría Que es El Rufus Vale Ya voy Cargándola Por si acaso Rufus Para que nos va a servir Para grabar Estas imágenes En el pincho Bien Pues ya ha terminado Ya tenemos Las dos imágenes Vale Esto traga así Si Perfecto Bien Ahí tenemos Las dos imágenes Las 67 Y las 65 Vale Así que Esas mismas imágenes Las vamos a grabar Con El Rufus Así que Rufus Select Y Vamos a grabar Las 67 Porque la 65 Tiene el driver De tulip Lo voy a ejecutar Desde dentro De un De un Hyper-V Bien Nos pregunta Esquema de particiones Bueno Pues gpt Lo quiero Para que Sea Un Un equipo Con boot Normal Vale A pesar de que Dice que Va a ser UEFI Bien Si lo dejáis UEFI Fallará Listar Todos los USBs Bueno No necesito No necesito También No necesito Cambiar nada Directamente Start Vale Pues con ISO A ver Un momento MBR Perdón MBR UEFI BIOS UEFI Perfecto Start Menos mal que ha avisado Si no La lío Bueno La lío Que tendría que volver a grabarla Como estáis viendo Es muy rápido Vale No hace apenas No hace apenas nada Y En 37 segundos Lo hemos tenido Así que Bueno Que más podemos hacer Pues No sé Tenemos ya El pincho Con su tarjeta Tenemos el micro PC Y El próximo día Realizaremos la instalación Y a partir de ahí Disfrutaremos De un Servidor Completo De un servidor De centro de datos En casa Hasta la próxima De un De un